En coordinación con la Policía Nacional de Ecuador, uniformados a escritores a la Sejín lograron poner en marcha el Plan Binacional de Automotores, con el que se logró la recuperación de 24 vehículos, la mayoría de motocicletas que habían sido hurtadas hace más de un año. Llama la atención que estos vehículos estaban circulando en territorio ecuatoriano. En este momento hay un proceso judicial que está llevando el grupo de automotores, digámoslo así, para llevar la cadena criminal de lo que tiene que ver relacionado con este tema del hurto. Es tanto así como los que hurtan la motocicleta inicialmente, como los intermediarios y una cabeza principal que en este momento estamos haciendo un trabajo que está dedicada directamente a comercializarlas, tanto en los municipios cercanos aquí a Pasto como en la frontera con el vecino país de Ecuador. Posiblemente en los próximos días se van a realizar estas capturas porque es bastante lamentable que el año pasado tuvimos 585 motocicletas hurtadas a nivel del año 2013 y a la fecha ya llevamos 75 motocicletas en este año en todo el departamento de Nariño. Según las autoridades, una bien conformada banda dedicada al hurto de automotores, conformada por delincuentes de Ecuador y Colombia, estaría activando este delito para extorsionar a los propietarios. De ese trabajo está realizando el GAULA y la SIJIN, de ese caso digamos del año pasado fueron capturadas 16 personas que en ese momento estaban pagando dineros por vehículos que habían sido hurtados y horas después o días después les solicitan una extorsión y posteriormente en el pago debido a que informaron oportunamente al GAULA se capturan unas personas. Sin embargo ese caso es bastante resonado aquí en el municipio de Pasto y se utiliza mucho esa modalidad por algunos sujetos. El monto de los vehículos recuperados asciende a más de 700 millones de pesos. De acuerdo con las estadísticas de las autoridades, en el 2013 fueron hurtados 585 vehículos y en lo que va corrido del presente año ya van 75.